Un saludo a todos los que están escuchando este tema Preciosa esta cruz y está de vuelta a la escena Agradecido del que por nosotros dio la vida entera Y seguimos pa' arriba aunque muchos no quieran He andado en el banquete con los cerdos en los suburbios Pero siempre hubo una mano que me rescato en los turbios Criticado por alguna foca o muchas personas Me da lo mismo, los números no me impresionan Se acciona el sensor de buen rap al escucharnos Rapeamos y lo que sabemos no podemos callarlo Reacciona, invierte bien tu tiempo y no puedes pararlo Porque si lo pierde no va a recuperarlo El tiempo se va junto con las estaciones Pero cuando pasan te dejan lecciones Nosotros inspirados en escribir canciones Cantando la verdad pa' que mi gente reaccione El tiempo se va junto con las estaciones Pero cuando pasan te dejan lecciones Nosotros inspirados en escribir canciones Cantando la verdad pa' que mi gente reaccione Camina, no gira, la meta, vigila, derriba, los tabulos, lleva, lo aniquila Usa la palabra, la espada, afile, camina en el centro que Jesús siempre mira Tome de la mano y deje que le guíe andando a los viejos con pasos sutiles La gayle en el reconecta y se define Diciendo la pulenta no me voy a callar Las cosas negativas las pardo con el rap Si he llegado es pa' que tú puedas despertar Y que tu mente retumbe como bomba nuclear En esta rama no tengo que actuar Yo soy real, no ando con cuento Esta es mi alma mortal Dios nos cuida en todos lados Relajado, calmado El guía en nuestros pasos pa' que estén alumbrados Si me caigo me levanto con la música a mil Quien busca del botín, que explota como misil Prosigo a la meta hasta ver a alguien El tiempo se baja junto con las estaciones Pero cuando pasan te dejan lecciones Nosotros inspirados en escribir canciones Cantando la verdad pa' que mi gente reaccione El tiempo se baja junto con las estaciones Pero cuando pasan te dejan lecciones Nosotros inspirados en escribir canciones Cantando la verdad pa' que mi gente reaccione Pa' que mi gente reaccione El tiempo pasa Y nuestra vida se va con él Decidimos en qué invertirlo Nos seguimos en lo mismo Esta es la cruz Esta es la cruz Esta es la cruz ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!